recuerdan que el lunes pasado bueno realmente el viernes pasado hablamos de que José Eduardo Dervés tenía un hijo nuevo y el lunes pasado tuvimos en exclusiva Adriana Schneider que es la madre de este supuesto niñito de José Eduardo y ella nos dijo que era una broma que lo había hecho porque el bebito le decían que se parecía mucho al integrante de la familia Dervés y dijo que fue nosotros simpaticísima pues que tal el papá supuesto papá José Eduardo ya ha hablado de esto y de otras cosas y vamos a ver que nos dicen oye y de las nuevas partidas una foto con una chica es tu nueva novia no he compartido nada yo hay una foto que compartiste que estás con una chava por cierto dicen que se parece a suya Vega a Mari Barber no estoy muy contento ahorita estoy tranquilo pero que paso no estoy bien estoy tranquilo estoy concentrado también en el trabajo entonces es importante oye que bueno que estar tranquilo porque vimos en una red social que te hicieron una broma que si es algo viral que te decían que era tu hijo si supiste en un TikTok pero este pues que te digo pues hay gente que está aburrida en la pandemia ya llegaron aquí estoy estorbando por último andas como andas medio ligadito como que no quería hablar como que es tan simpático y tiene y contesta que uno piensa que la tienda está guionada y es algo que digo me va a hablar de todo lo que está pasando me vale madre el niño la madre y hasta mi novia nueva me vale madre y no quería hablar de la novia nueva ¿no? yo diría yo diría que ha estado un poco mamonsote como dice México ¿no? un poco mamonsote porque vamos como ha estado de borde al principio y luego como se ha tomado de mal un poco la broma de nuestra amiga que estuvo aquí el otro día hablando que era una broma y en una familia de cómicos pues de repente una broma pues no te lo puedes tomar tan mal ¿no? así que animo chicos Nico hay gente hay gente que sabe hacer la broma pero no sabe aguantarla ahí tenemos un claro ejemplo LENGUY LARGO SLIDE